Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a un nuevo espacio de otras voces. Hoy contamos con la presencia de don Pedro Restrepo, con quien vamos a conversar sobre algunos temas en esta semana, especialmente en una ceremonia de graduación de una nueva leva de policías. Después se hizo un ofrecimiento por parte del gobierno, el cual decía que se aumenta 50 millones del presupuesto de la Policía Nacional y también se ofrece una universidad para la policía, exclusivamente para la policía. Nosotros habíamos comentado, no sabemos cuál será la finalidad de esta universidad, qué materias van a dar, cuál va a ser la malla y todo eso. Y queremos conversar con don Pedro sobre este tema porque, bueno, ustedes conocen, don Pedro ha tenido una lucha de más de 38 años donde no se ha hecho justicia con lo que sucedió con sus hijos. No hay respuestas aún de la Policía Nacional, que sabemos y nos consta que es la culpable de justamente esta desaparición. Don Pedro, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece a usted este ofrecimiento al gobierno de que es hacer una universidad policial? Bueno, yo creo que estamos enseñando ya que hay muchos ofrecimientos, muchas cosas que aparentemente se van a hacer y a la larga o no se hacen, no quedan únicamente en palabras vacías. Pero una universidad dedicada a la policía, como usted lo acaba de decir, habría que ver qué tipo de pensum, qué tipo de enseñanza, qué tipo de directriz va a tener esa universidad. Si es dirigida a que la policía respete los derechos humanos, despeche el derecho inalienable de la protesta, entiendan que es el ciudadano el más importante, más allá de cualquier otra institución o de cualquier otra jerarquía que pueda existir, podríamos tal vez decir, bueno, es una idea interesante porque por fin vamos a tener una fuerza represiva o policial humanista y que verdaderamente sienta la ciudadanía que es un amigo, que es alguien que viene a ayudar y no simplemente a extorsionar o a meter miedo o a vulnerar sus derechos. Lo que a mí me preocupa mucho es que, ¿quiénes van a ver los profesores? ¿De dónde van a tener, digamos, los pensum o sus ideas? Porque si va a ser, digamos, asesorada o dirigida o orientada por los Estados Unidos, entonces volveríamos a las famosas escuelas de las Américas, aquella escuela que existía en Panamá y que ahora está en Estados Unidos con otro nombre, donde fueron llevados todos los militares y policías de toda América Latina, incluido el Ecuador, a aprender a torturar, a reprimir, a desaparecer, a todas las técnicas más horrorosas de intimidación, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos estos elementos del famoso SIG-10, que secuestró, torturó, asesinó, desapareció a mis hijos, que habló de Santiago y Pedro Andrés, pasaron por estas famosas escuelas de las Américas. Y entiendo de que en los nuevos convenios que está haciendo el gobierno con los Estados Unidos, ya hay esos intercambios o aparentemente esa preparación. Entonces sería un retroceso tremendo. Y yo como víctima de esas políticas represivas, como padre de los niños que fueron precisamente secuestrados por ese tipo de policías, que tenían ese tipo de instrucción, lo que puedo decir es que me estremezco y que digo, qué pena, ¿no? ¿Cuántos malos tiempos vienen y cuántos padres van a tener que sufrir lo que nosotros hasta ahora seguimos sufriendo? Bueno, vamos a regresar a las épocas de represión del febre escorderismo, más o menos, porque, como usted bien indicaba, en estos convenios firmados hay estos intercambios de instrucción y todo, inclusive la ministra de gobierno felicita a las personas que se habían graduado ya en los Estados Unidos. Un grupo de policías se había graduado en una escuela llamada de Cuántico, al parecer tiene alguna relación, pero esto a la postre viene a ser, como usted dice, un retroceso. Pero, ¿qué se puede hacer como ciudadanía? ¿Qué tenemos que exigir? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, la ciudadanía tiene que estar muy alerta y muy consciente y saber que ese tipo de preparación ya se dio en estos países, ya los resultados fueron funestos. En la época que usted habla de Félix Cordero, que fue donde sucedió lo de mis hijos, la represión, la persecución y la violación sistemática y brutal de los derechos humanos, fue pan de cada día. Ni hablar de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay y todo Centroamérica, donde verdaderamente eso era una masacre total. Creíamos que eso ya había terminado y que eso no volvería, pero no. Parece que el dominio de los imperios utiliza precisamente la fuerza y el miedo para mantener a los pueblos juzgados, callados y resignados a su destino. Entonces, tenemos que ver lo que ha pasado, los pueblos que olvidan su pasado, pues lo repiten, ¿no? Y el caso es muy presente, el caso del Unido Restrepo es un caso que lleva 32 años o más y es vigente porque todavía esa policía, que todavía sigue acá en el Ecuador y que se ha ido sucediendo, digamos, en sus mandos. Y que muchos de esos mandos que estuvieron en la represión que tuvo que ver con mis hijos fueron ascendidos hasta generales. Sin embargo, pues, siguen negando el crimen por aquella famosa frase que ellos mismos acuñaron o tienen como modos operandi que dice, negar y mentir es padre y madre, ¿no? Entonces, por eso, ellos siguen negando el caso de mis hijos, a pesar de todas las pruebas, de todas las evidencias, de todas las condenas y de todas las calificaciones, incluso como crimen de Estado, porque precisamente esa es su filosofía. Y en vez de ser una policía que la gente considere que es para su seguridad y para su bienestar, si es una policía de miedo, pues entonces, ¿en qué país vamos a vivir? Claro. Don Pedro, yo sé que todos los gobiernos han hecho ofrecimientos sobre su caso. ¿Este le ha ofrecido también algo? ¿Ha ofrecido hacer algo, una investigación, alguna cosa? ¿Qué ha pasado con su caso en este momento? Hay que hacer una aclaración, todo lo contrario. Todos los gobiernos, excepto el gobierno de Correa, nunca estuvieron interesados en el caso de Estrepo, siempre hicieron muchos por el foro con el caso de Estrepo, persiguieron la lucha nuestra en esa plaza y la historia es muy larga, está reflejada en todo lo que se ha escrito y es muy clara, digamos, en el documental Con mi corazón en llamo de mi hija María Fernanda, que es un resumen, de todas maneras, de una lucha de muchos años, pero que da una muestra muy clara de todo lo que pasó. Entonces, no solamente ni hubo ningún ofrecimiento, sino más bien un deseo vehemente de que eso se acabara, una persecución total, una represión total, una indiferencia total, que se fue venciendo no por el ánimo de los estados, sino por la lucha de la familia, por el apoyo que siempre hubo o que se fue adquiriendo a través del tiempo en la ciudadanía, en los colectivos y en las diversas organizaciones, como también la difusión, que cada vez fue más presente, pues por lo interesante, si se quiere, de la lucha, en los medios de comunicación, pero no porque los estados quisieran. O sea, básicamente en el gobierno de Correa y en base a la verdad y a la realidad, que es lo que siempre ha marcado la lucha de la familia Restrepo, reconozco que es una obligación, porque era una obligación de cada gobierno, pues fue el único gobierno que se preocupó. Se hizo la Comisión de la Verdad, se rastreó de Chá y en Llambo, se crearon fiscalías de la Comisión de la Verdad, que están investigando estos casos, organismo especializado de la policía para los casos de desaparición y en cierto modo, pues, se avanzó y al menos empezó a cumplir lo que había firmado el Estado ecuatoriano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvo que reconocer que el crimen de los niños Restrepo era un crimen de Estado. Se firmó un convenio que llaman ellos amistoso, en el cual, pues, fue en el año 1998 y hasta el 2008 no empezó con el presidente Correa a cumplirse, ¿no?, de resto de los demás. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ni el actual tampoco? No. Ahora, el peor es el actual, donde es clave y llanamente, digamos, enemigo, si se quiere, de que este tipo de circunstancias se aclaren, ¿no? Amigo de echar tierra. Y sabemos que esa es su posición. Son posiciones, como le digo, las vivimos en nueve o diez presidentes anteriores. No son ajenas para nosotros. Sabemos que la lucha es una lucha de la familia, es una lucha de la sociedad, es una lucha de la opinión, y es una lucha de la verdad, ¿no? Y como usted había tomado alguna vez una frase que decía que la lucha que se pierde es la que se abandona y la que se gana es la que no se abandona. ¿Ustedes siguen en la lucha? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Bueno, el tiempo va cambiando y las circunstancias de una lucha pueden ser diferentes, pero no dejan de ser la lucha, ¿no? Desde luego, la lucha nuestra marcó una experiencia muy importante y básica, que fue las manifestaciones que hacíamos todos los miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Plaza de la Independencia, ¿no es cierto? Donde estuvimos 19 años seguidos, donde hay toda una historia, ¿no? De... Y muchas anécdotas, ¿no? Anécdotas muy buenas en cuanto al apoyo de la gente, a su solidaridad, a las personas que siempre estuvieron ahí, digamos, en ese apoyo, pero también muy tristes cuando hubo mucha represión, cuando trataron siempre de sacarnos de ahí, cuando mi esposa era agredida y todos los que estaban en la manifestación, cuando hubo, digamos, amenazas, y no solamente amenazas, sino ya un decreto de extradición de lo que era del gobierno de Sistura, gran ballena, en fin, cantidad de infamias y de cosas. ¿Cómo es que...? Esa lucha en la plaza, yo dije que salí a la plaza en el año 2008, ¿sí? Por dos aspectos muy importantes. El primero, por cuestiones de salud, ¿no? Desde el 2007 ya mi salud empezó a fallar mucho, sobre todo en el aspecto de la columna, a ver, la columna... Por un proceso de artrosis tremendo, ¿no? Con operaciones en la cervical, en la lumbar, con rodillas, todo eso. Entonces, desde luego, eso ya me impedía, pero también por coherencia política, ¿no? Yo seguía en la plaza porque precisamente lo que el Estado se había comprometido a cumplir no se estaba cumpliendo. Pero, como el presidente Correa empezó a cumplir, entonces, bueno, si ya lo que yo estoy pidiendo se está cumpliendo, estaré vigilante para que se cumpla, ¿no? Pero, hay, digamos, algo muy satisfactorio y muy... y que nos alegra mucho y debe alegrar a la ciudadanía es que la gente despertó, la gente empezó a darse cuenta que quedarse callado no vale nada, que si bien el miedo está presente porque no se está enfrentando a todo un poder y más a toda una policía, pues hay que, por los seres queridos y por la verdad y por la justicia, hay que luchar. Entonces, si usted ve que todos los miércoles más o menos con la misma hora, hay colectivos de familiares desaparecidos que se han formado como ASFAD y, ¿no?, que se fueron ahí que cuando las organizaciones empezaron a organizarse nos nos invitaron y yo dije los apoyo estaré siempre con ustedes y lo que hay que hacer pero yo creo que ya es hora que también haya como un nuevo liderazgo, ¿no? primero que todo mis problemas físicos no me permiten todo esto pero en caso que me permitieran pues seguramente mi caso seguirá siendo el que está visibilizado y el que ustedes va en la... esta gente ha trabajado muy bien, tuvieron un gran apoyo de la correa y hay leyes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la problemática de la desaparición y están luchando y pendientes de sus casos y exigiendo y eso es bueno. Eso es bueno, claro, y eso es algo que hay que agradecerle a usted, a su esposa porque ustedes nos enseñaron eso, nos enseñaron a luchar, a reclamar por nuestros derechos especialmente poner esa voz crítica ante lo que nos estaba sucediendo. Usted dijo que el gobierno del Sistema ayer pedía una extradición para ustedes. Sí, una deportación. Una deportación. Sí, sí. Y ya estaba el decreto completo. Pero la esposa de él era colombiana, era cotidiana suya. Y no, ni siquiera por ese tema. Usted sabe que cuando se trata del poder y cuando se trata de de mi conveniencia, las demás cosas pues olvida. Pero esas son cosas que uno no debe olvidar porque la historia dice que bueno, por último era el presidente más buenito, más chévere, el abuelito de todos y vamos descubriendo algunas cosas del señor. Muchas cosas, ¿no? Por eso, o sea, son las imágenes que se crean de ciertos personajes y los sitúan en la opinión pública como seres pues impecables en póletos, ¿no? ¿Sí? Y en ese caso era Chistura, en bañán, ¿no? Pero si usted vio, seguramente vio la película, ahí se vio, por ejemplo, claramente quién era él, ¿no? para el que me importe y prácticamente reclama por sus hermanos y le pega un regaño y una vaciada, ¿no? Cuando la hija de él, ya, a ver, cualquiera de ellas, alguna vez, porque nosotros estábamos ahí en la plaza, cada ocho días, iban artistas, pongamos, Jaime Guevara, siempre estaba ahí, ¿no es cierto? Nelson Vázquez con sus guitarras y muchos otros cantantes, cantores, y jóvenes de universitarios como en el colectivo este de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que eran convencidos de la defensa de derechos humanos, apoyaban la causa y bueno, y si así, hay una manifestaciones que eran bastante ruidosas, ¿no? Entonces, una vez, bajo la hija de Alicia, creo que era la señora, decía que por favor, que en vez de tocar tambor o perifonear por un micrófono o hacer bulla, ¿no? Que le pusiéramos música clásica, ¿no? Dice el rey. Claro, porque eso le gustaba. Entonces, ahí se ve la gente, ¿no? Que únicamente están viendo, ¿no? su poder y el pueblo basura, ¿no? Y ahí se van descubriendo las interioridades del poder, ¿no? Para que la gente sepa que no todo lo que brilla en su orden y todo lo que se ve es lo real, ¿no? Que el poder es una circunstancia muy, muy tremenda que puede llevar a un individuo a cambiar en sí mismo o mantener ese poder a hacer cualquier cosa por sostenerse. Claro, terrible el darse cuenta de que uno tenía una imagen de una persona y irle descubriendo después cómo es cuando tiene el poder. Bien dicen, ¿no? Que cuando tú quieres conocer a una persona dale poder. Sí, y ahí está. Exactamente. Claro, y esa es la... Sé que también en la vida no todo también es tristeza. Sé que usted ahora está pasando por algo muy, muy bueno y es la venida de su nieto, su primer nieto. Sí, qué lindo que mientes eso, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, sí. Por eso yo creo que son muestras, ¿no? De que la vida vale la pena, ¿no? Y sobre todo la familia, todos los principios, los valores y la integridad de mantener ese núcleo familiar unido, ¿no? Sí, sí, el año pasado, el 2019, hombre, fue un año muy hermoso, muy especial, ¿no? Porque mi hija María Fernanda, pues, que es la única que queda, ¿no? De la familia, ¿no? Pues, hombre, hace pareja con un médico, traumatólogo alemán, una persona extraordinaria, sí, bueno, formalizan su relación y, bueno, y nace un niño, ¿no? Extraordinario, lindo, y, bueno, los que son abuelos saben que no se puede expresar con palabras, se siente ante eso, pero sí, ese niño llegó a, quien dice, a remosar, ¿no? A decir aquella famosa frase que hay por ahí en la canción no todo está perdido, ¿no es cierto? Sí, él dijo que todo está perdido. A entregar mi corazón, ¿no? Entonces, cuando se entrega el corazón, cuando se entrega todos los mejores valores, las cosas se dan y nos llegan estos momentos que uno dice, bueno, aquí hay una descendencia, ¿no? Aquí hay una continuidad de valores. Y alguien que posiblemente continúe con la lucha, porque porque esto no puede parar acá, ¿no es cierto? No, no. Esto no puede parar jamás. No, no, no. Eso ya es una decisión que se tomó en la familia aquel mismo 8 de enero. Don Pedro, siempre alguien puede preguntarse si usted lleva algo de odio en el corazón, tiene venganza de alguien. Esa es una pregunta muy recurrente, ¿no? Sí, siempre primero que todo, si yo tuviera o si hubiéramos tenido que nosotros es bueno hablar que la lucha nuestra es una lucha de familia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sea la figura visible, ¿no? La 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 digamos así, la cabeza de la familia. La visible, el vocero, como quiera llamarse, ¿no? Porque esto pues siempre llevan estas cosas pero detrás están mujeres maravillosas, ¿no? Mi esposa Lucelina, los niños, ¿no? Mi actual esposa Marta, mi suñada, Manel Lucelina y María Fernanda, ¿no? Y todo esto. Pero, ¿cómo fue la pregunta? Que si hay algún odio. Entonces, por ejemplo, venganza, ¿no? Muy buena venganza, ¿no? O el famoso diente por diente, es quizás la primera reacción humana, ¿no es cierto? Ante un hecho tan tan atroz, ¿no? De que un hijo que es algo tan entrañable a un ser humano, ¿sí? Cuando verdaderamente ese hijo significa, ¿no? Porque hemos visto que muchos también tienen hijos y no les interesa, ¿no? Parece que es una cuestión ahí únicamente de de pasarnos mal. Entonces, puede y de hecho existe ese deseo de de estrangular, de matar, de hacer, ¿no? Pero jamás no. Nosotros pensamos en ejercer la violencia porque fuimos creados en valores y valores entre otras cosas que nos fuimos creados es que la violencia pues engendra más violencia, ¿no? Le digo que hubo muchos ofrecimientos de mucha gente que se ofrecía a a matar o a secuestrar o a hacer algo a las personas directamente involucradas en el caso. Jamás ni las buscamos y cuando se ofrecieron pues la negación y la negativa fue completa, ¿no? Odio desprezimos bien indiferencia de ver que existan seres que tengan esa indiferencia del alma y del corazón para someterse y crear una situación como esta de desaparecer a los niños, ¿no? Simplemente porque están en una organización que les dice que haga eso. Claro, que les ordena cerrar, ¿no? No, 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 no. Siempre hemos pregunado por la verdad y por la justicia, ¿no es cierto? Entonces, esa verdad que está muy clara pero que falta mucha parte de esa verdad que sigue siendo un secreto de Estado en la policía que es la que hizo todo esto, es la que nosotros seguimos luchando para que se presente, ¿no? y la justicia que hasta este momento está hecha a medias, ¿no? Porque hay otros implicados que siguen siendo encubiertos por la policía y por el Estado, ¿no? Entonces, esos puntos han sido nuestra base de lucha y será verdad y justicia. ¿Hay esperanzas en que se llegue a la verdad a que ya realmente alguien pueda decir realmente lo que pasó? Porque estamos viendo que hay algunos que estuvieron implicados que partieron de este mundo sin haber dado su versión. No, la verdad es muy clara. La verdad es muy clara porque hay testimonios al respecto y hay evidencia al respecto. Pero es una verdad que está enmarcada o la apertad que se conoce es el 8 de enero, el día que sucedió el asunto, por ejemplo la persecución a los niños en su carro por elementos de la policía cuando ellos se saltaron un control que había, seguramente se asustaron que no llevaban una licencia o cualquier cosa. Y cuando fueron detenidos por acá cerca en la calle Germán Alemán un cuadrado antes de llegar a la 6 de diciembre hubo una persona, un testigo, un señor que vio ese secuestro y nos llamó y se tomó digamos razón de eso. Y después el testimonio de Hugo España que ya fue un testigo de cargo presente, pero eso fue en la noche. Pero que pasó el 9, que pasó el 10 y que pasó el 11, donde también hay testigos de que lo estuvieron en Puzuquí, donde está el famoso general Baca en esa época era mayor, que era el jefe del SIG 10 y ahí era donde estaba el el UIS, en fin, el SIG 10 donde se ejercían todas estas prácticas de de tortura enseñadas por las escuelas de las Américas, ¿sí? Que lo estuvieron en Interpol, que lo estuvieron en el el CDP, ¿sí? O testigos. Los testigos vinieron y los testigos dieron su 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 testimonio, ¿no? Y que también hubo un testigo que los vio el día domingo cuando los empujaban y maltrataban por la mitad del mundo, o sea, esos días hay testigos de las diversas partes donde estuvieron y en esas partes hubo actores diferentes, ¿no? De los que actuaron en el SIG mismo, ¿ok? Esas personas son las que siguen siendo encubierta y son las que tienen que decir qué dijeron a esas criaturas en cada una de estas partes. Desde luego torturarlos y sacarlos y dejarlos. Pero se están yendo sin pagar sus cuentas. Sí, pero en la vida a la larga todo se sabe y precisamente el objetivo de esta lucha y de nuestra determinación de toda la vida desde que dijimos vamos a buscar a los hijos es averiguar, interagar, denunciar para obtener un resultado final que sea la verdad total y absoluta, ¿sí? Los cuerpos, ¿no? O lo que queda de esos cuerpos dos niños para él es una cristiana sepultura y el castigo a los que actuaron. Así es. Don Pedro, quiero agradecerle, realmente ha sido un orgullo tenerle acá en Hoja de Ruta. Como le digo, usted para nosotros es un ejemplo por la lucha que ha mantenido y sigue manteniendo usted por la verdad, por la verdad absoluta, como usted le llama. y como digo, es un orgullo tenerle acá en nuestros estudios porque siempre hemos acompañado a esta lucha desde desde la parte de atrás, digo yo, pero no nos cansaremos también nosotros de seguir denunciando esto. Esa parte de atrás es más importante para nosotros porque es la parte de atrás la que nos empuja. Exactamente. Muchas gracias y lo felicito por el programa. Sé que sé. Muchas gracias. Por los alternativos que digan la verdad. Muchas gracias, Don Pedro. Muchísimas gracias a todos ustedes y estaremos ya más tarde con más de la programación de Hoja de Ruta. Hasta pronto.